...del día de ayer. Tenemos casos activos ambulatorios y hospitalizados trescientos catorce distribuidos en cincuenta y un municipios. En lo que respecta a la hospitalización tenemos en todo el sector quinientos ochenta y seis pacientes hospitalizados y treinta de ellos requieren de ventilación mecánica asistida. En la red hospitalaria de los servicios de salud tenemos ciento ochenta y cuatro pacientes y diez pacientes con ventilación asistida. El IMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social, doscientos veintisiete pacientes, doce con ventilación asistida, el ISTE cuarenta y cinco pacientes, siete con ventilación asistida, ISTEP cincuenta y tres pacientes, diez con ventilación mecánica, hospital universitario, diez pacientes, no tiene pacientes en lo que respecta lamentablemente a las defunciones. Tenemos un acumulado de once mil trescientos sesenta y uno, trece lamentables defunciones en las últimas setenta y dos horas. ¿Es cuánto, gobernador? Doctor, secretaria de gobernación. Doctor, secretaria de gobernador 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 de